100 imágenes de lomito para que te motives a realizarle una sesión fotográfica a tu perruchis este 14 de febrero. ¡Gracias! 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 Te invito a mi cuenta de Pinterest donde hay más fotos para que te inspires para este 14 de febrero o en general, con todo lo que tenga que ver con tu lomito. ¡Miles de ejemplos para posar con tu perrijo! ¡Gracias por ver! Me ayudarías mucho con un me gusta, un comentario y si te gustó, te invito a suscribirte.